He dicho adiós Sé que ya te vas, nuestro amor ya se murió Sé que te perdí y no regresarás ¿Dónde y con quién estás? Solamente tú quisieras tener Siempre a mi lado, muy enamorado Solamente tú, solo pienso en ti Aunque nos mentimos y no se nos amó Solamente tú Solamente tú No te puedo ver, brazos de otra Siento mi alma destrozar No puedo creer Que tú ya no estás Siento ya la soledad Solamente tú, quisieras tener Siempre a mi lado, muy enamorado Solamente tú, solo pienso en ti Aunque nos mentimos y no se nos amó Dime lo que quieres de mi corazón Dame una esperanza, por favor Puedo comprender que todo fue miedo No puedo vivir con mi dolor Solamente tú, solamente tú, solo pienso en ti Siempre a mi lado, muy enamorado Solamente tú, solo pienso en ti Aunque nos mentimos y no se nos amó Solamente tú Solamente tú, solo pienso en ti